hola amigos de youtube pues bienvenidos una vez más a mi canal Sanibel Island estamos a un día después que ha pasado esta gran tormenta de ser un huracán que ha estado aquí en la florida ya gracias a dios se ha ido pero bueno estamos aquí intentando escarpar ustedes amigos ok ya por mi parte tengo cuatro varas tiradas y por supuesto siempre estamos pescando con las mojarras y con camarón vivo así que desédenme toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar para ustedes y amigos el primero del día super amigos miren esto amigos se nos ha trabado se nos ha trabado esa esa gaviota vamos a tratar de sacarlo ahí está amigos ahí está amigos tranquila tranquila ya está estaba que quería picarme pero ya está ahí está amigos miren que clase cubereta esa esta debe tener unas 11 pulgadas así que está buena pues ahí está exactamente 11 pulgadas miren amigos una chernita pues hay que soltarla amigos ahí lo tenemos a ver amigos ya es un tiburón ahí lo tenemos a ver amigos tiene un tiburón un tiburón un tiburoncito aquí ese no tiene ninguna medida amigos recuerden grabar la línea, grabar la línea papi ok, gracias, gracias buddy try to grabar por el líder ahí está amigos, ahí está ese está bueno aquí tengo, está buena parece un bluefish también bueno amigos, al parecer tenemos otro blue si, está empujando bien mira lo aquí, está por tu línea, un tiburoncito espérense amigos ¿se la cruzó? sí, pásale por abajo ahí está, pásale tú por arriba pásale ahí ahora sí ahí está amigos miren qué cosa miren qué cosa ahí está espera la que se calme un momentico amigos ese yo lo suelto un momentico ahí está amigos un tiburoncito se ve súper fuerte pues vamos a quitarle el anzuelo y lo vamos a soltar ok, ahí está ahí está ahí está amigos este está bueno este es un buen es un buen es un buen sí ya, parece que es un blue ahí está amigos ya ahí viene amigos es un blue Se desenganchó amigos Pero aquí también está picando Me parece que está muy chiquita Así que vamos a medirla A ver Sí amigos, tiene 9 y media nada más Así que hay que soltarla No, 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 no No, 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 no Ahí está amigos Que dicen Super bueno Pues Vamos a quitarle el anzuelo Y vamos a soltarlo Y vamos a soltarlo Una coberita amigos Pero tiene solamente 9 pulgadas Así que vamos a soltarlo Al parecer tenemos unos 2 pulgadas Un tiburón amigos Y vamos a soltarlo Ahí está amigos Ahí está amigos Para la carnada Para la carnada lo vamos a utilizar Bueno amigos pues Eso ha sido todo por hoy Lamentablemente las carnadas Se me han acabado Y nada Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y denme un like Los quiero amigos Palacaré Nos vemos Y nos vemos os ¡Vamos!